Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mi amor Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mi amor Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar y que tú en mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar y que tú en mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin, mi amor Amor sincero yo te vi Amor sincero yo te di a cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí y tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidada Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere Así es el amor, cuando tú amas no te ama Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvida Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvida ¡Ey! ¡Ay, Benrique! ¡Ay, Bara! Amor sincero Vamos a cumplir la ley del amor De quererme tú, como lo hago yo Vamos a cumplir la ley del amor De quererme tú, como lo hago yo Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica Dame el sentimiento oscuro que se llama amor Dame tu mirada linda Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica Dame el sentimiento oscuro que se llama amor Música Música Hoy amas que nunca, unidos los dos Muy eternamente Muy eternamente Pidamos a Dios Dame tu mirada linda, dame tu boquita rica Música 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 Porque te quiero tanto, te burlas de mi cariño Porque te adoro tanto, me dices que soy un loco Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otro te pagarán Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otro te pagarán Música Música Porque te quiero tanto, te burlas de mi cariño Porque te adoro tanto, me dices que soy un loco Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otro te pagarán Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otro te pagarán Música Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otro te pagarán Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado Con la misma moneda, otro te pagarán Ay muchachita, no me hagas sufrir Ay muchachita, no me hagas llorar Cómo voy a olvidarte amor, si estás dentro de mí Sin darme cuenta te entregué, mi vida y mi amor Cómo voy a olvidarte amor, si estás dentro de mí Sin darme cuenta te entregué, mi vida y mi amor Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Si no tengo tu corazón, de pena me muero Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lado Llorando quiero por tu amor, prefiero morir Música Ay chiquita orgullosa, dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, no te me hagas de rogar Ay chiquita orgullosa, deja tu orgullo y ven a mí Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, no te me hagas de rogar Ay chiquita orgullosa, deja tu orgullo y ven a mí Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Música Música Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de mar, todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor, una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona con que suspirar, unas dos horas en la intimidad Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol, flores que adornan con luz y calor de amor Todo eso eres tú, contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar, para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Eres lo más bello del amor, eso que ilumina la razón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor, es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti, tú eres todo para mí Eres lo más bello del amor, del amor Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor Mira lo que estoy sintiendo Por culpa de tu cariño Mira lo que estoy sintiendo Por culpa de tu cariño Yo a ti te sigo queriendo Y tú sigues de malo conmigo Yo a ti te sigo queriendo Y tú sigues de malo conmigo Y te digo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Y tú sigues de malo conmigo Si, si, si Te estoy queriendo Si, si, si Te sigo amando Si, si, si Te estoy queriendo Si, si, si Te sigo amando ¡Guerra Canela! ¡Guerra Canela! ¡Guerra Canela! ¡Guerra Canela! Te suplico que regreses Pues mi corazón se muere Ya no tiene quince años Pero te quiere ¡Vuelve! ¡Vuelve papito! ¡Vuelve! ¡Vuelve mi amor! ¡Vuelve! Te necesito ¡Vuelve! No me dejes Aunque ya vieja estoy Tengo derecho a amar Te pido por favor ¡Ven que da mi ansiedad! ¡Vuelve! 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 ¡Ven que la luz! Mañana yo partiré Sé que lloraré, no olvides por favor, que siempre te amaré Tu forma de mirar, me quieres desnudar, hoy hagamos el amor, será la última vez Mañana te partiré, conmigo llevaré el perfume de tu piel, que me hizo estremecer Ahora desde el amor, que tengo que marchar, a buscar una ilusión, que un día volveré Historia de amor, es la historia que un día nació para los dos, compartiendo esta ilusión, que nos llegó a la pasión Historia de amor, la que un día nos enamoró, la que el tiempo no voló, espérame mi amor Historia de amor, es la historia que un día nació para los dos, compartiendo esta ilusión, que nos llegó a la pasión Historia de amor, la que un día nos enamoró, la que el tiempo no voló, espérame mi amor Mañana te partiré, conmigo llevaré el perfume de tu piel, que nos enamoró, la que el tiempo no voló, espérame mi amor Mañana te partiré, conmigo llevaré el perfume de tu piel, que nos enamoró, la que el tiempo no voló, espérame mi amor Mañana yo partiré, sé que lloraré, no olvides por favor, que siempre te amaré Por amor de mirar, me quieres desnudar, hoy hagamos el amor, será la última vez Mañana yo partiré, conmigo llevaré el perfume de tu piel, que me hizo esclarecer Ahora hagamos el amor, que tengo que marchar a buscar una ilusión Sabrás que estoy pensando en tu cariño, después de haberte amado, amado tanto tiempo Te di todo el cariño que anhelaste, dormido entre mis brazos te adoré Te di todo el cariño que anhelaste, dormido entre mis brazos te adoré Que en gratitud, amor, como me pagas, nunca pensé que tú me abandonaras Que el recordar de ti me cuesta lágrimas, que en cada lágrima se muere nuestro amor Que el recordar de ti me cuesta lágrima se muere nuestro amor Sabrás que estoy pensando en tu cariño, después de haberte amado, amado tanto tiempo Te di todo el cariño que anhelaste, dormido entre mis brazos te adoré Te di todo el cariño que anhelaste, dormido entre mis brazos te adoré Que en gratitud, amor, como me pagas, nunca pensé que tú me abandonaras Que el recordar de ti me cuesta lágrimas, que en cada lágrima se muere nuestro amor Que el recordar de ti me cuesta lágrimas, que en cada lágrima se muere nuestro amor Yo he ganado para ti Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que tú eres sincera con él, dile Dile que tú eres mía, quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que tú eres mía, quien quieres, dile Dile que tú eres mía, quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito, te abandoné o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Requiere cura solo para ti O sea que tú eres un bacán, porque haces bulla con tu moto O sea que tú eres un bacán, porque haces bulla con tu moto Dicen que la bulla es la provocación del machito Dicen que la bulla es la provocación del machito El que más bulla hace, es el ser que lo tiene machito El que más bulla es la provocación del machito Más acomplejado Más acomplejado Más acomplejado Más acomplejado Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción ¡Vuelve la rica cumbia! ¡Diamante! Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que lo escribí, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo aquí, me ha contado cosas de ti Que una tarjeta le llegó, diciendo que te casarás Y que no falte a su boda Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte parte de mi corazón Que siga la cumbia con más sabor, con los llamantes del Ecuador Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Me coge cartas de ti, hace mucho que lo escribí, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo aquí, me ha contado cosas de ti Que una tarjeta le llegó, diciendo que te casarás Y que no falte a su boda Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parte parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba 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 de tu traición Tarjetita de invitación, prueba 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 Gracias.